Saludos gente linda, gente buena gente, soy ahora bienvenidos a otro episodio de más de 365 días con CRIB. Mi gente, ¿y de qué venimos a hablar hoy? Sencillo, hoy venimos a hablar de cuáles son los pasos que tenemos que tomar para empezar a invertir hoy en 2024 y poder tener un retiro extraordinario. Si es la primera vez que nos ves, mira mi nombre es Cristian, aquí hablamos en este canal de inversiones de finanzas, pero de cómo podemos con un ingreso bajito o normal, podemos crear riquezas, ¿verdad? Podemos crear ingreso pasivo a través de las inversiones, a través de los dividendos, ¿ok? Dale, suscríbase al canal y comencemos. Mi gente, vamos a hablar de cinco pasos que tienes que hacer hoy en 2024. Si quieres empezar a invertir, si quieres empezar en esa trayectoria a poder tener libertad financiera, a poder ser libre, porque cuando invertimos, no invertimos para hacernos, este, para comprar el Ferrari, comprar ropa de lujo y impresionar a personas que realmente ni nos interesan. Invertimos para tener tiempo, para poder comprar nuestro tiempo y tener libertad, ¿ok? De eso vamos a hablar hoy. Esto que les voy a enseñar en el día de hoy, cuando yo empecé a trabajar en el banco, lo primero que hice fue hacer amistad con el Financial Advisor, ¿verdad? Con el consultor financiero. Así que sí, yo no sé cómo se dice, ¿verdad? Y ¿por qué hice esto? Porque yo sabía que él tenía muchos clientes millonarios y clientes con mucho dinero. Y quería ver qué es lo que él le dice que ellos inviertan, cómo es esto del mundo de las inversiones, qué es lo que el 1% hace que el resto de nosotros no hacemos. Yo fui y le pregunté y hice amistad con él. Me enseñó un dibujito y dentro de ese dibujo hay cinco puntos que me dijo él que tenía que yo hacer para poder tener un retiro digno, incluso hasta poder retirarte antes y vivir de tu portafolio. Así que eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy, mi gente, así que acompáñame, dale, suscríbase en el canal, vamos a llegar a un millón de seguidores. Comencemos, mi gente. Bueno, mi gente, y aquí estamos en el paso número uno. Como pueden ver, estamos haciendo una casa. Esto es lo que vamos a hacer. Paso número uno. Tenemos que hacer primero el piso, la fundación, como le quieras llamar. So, antes de comenzar en esto del mundo de inversiones, tenemos que hacer tres cosas. Número uno es educación. Tenemos que educarnos. Esto fue lo que él me aconsejó. Porque qué triste es que llegue el momento donde tú tengas mucho dinero o tengas un buen salario y tengas una carrera y no sepas qué hacer con ese dinero. Por eso es importante educarnos. La manera más fácil para educarlo, mi gente, lo puedes hacer a través de podcast, a través de YouTube, pero si abres tu cuenta de brokers, ¿verdad? Fidelity, Vanguard, ChartTrap, tienen un área de educación completamente gratuita. Eso lo enseñé en el otro video, así que por favor vayan a ir a otro video para que ustedes vean lo que me refiero. Entonces, empezamos con educarnos. Número dos, mi gente. Número dos. Mira. Fondo de emergencia. Y este fondo de emergencia puede ser de mil dólares a tres mil dólares. O sea, no tiene que ser algo muy exagerado. Muchas personas dicen que tienes que tener seis meses de emergencia, de fondos de emergencia. Tienes que tener seis meses de tus gastos. Pero vamos a ser realistas. Para empezar en esta etapa, para poder empezar hoy, mira, con mil dólares es un buen comienzo, ¿ok? Y yo sé que mil dólares hoy en día no da para mucho, pero te resuelve. Eso es lo segundo que vamos a hacer. Y tercero, vamos a pagar. Esta es la parte que a nadie le gusta. Tarjetas y carros. ¿Por qué, mi gente? ¿Por qué vamos a pagar las tarjetas de crédito? ¿Y por qué vamos a pagar nuestro carro? Mi gente, una tarjeta de crédito hoy en día fácilmente tiene un 18% de interés. O sea, 18% de interés. Eso es horrible. Porque ni el S&P 500, el S&P 500 te da un 10%. Májate, este está dando 18%. O sea, así como el efecto compuesto nos ayuda a crear riqueza, también nos mantiene pobres. Tienes que tener cuidado con tarjetas de crédito. Tienes que cancelarlas ahora. Esta es la parte donde todo el mundo se frustra, donde todo el mundo deja de hacerlo. El carro, también como pudieron ver, puse el carro. Tenemos que pagar el carro. No podemos tener dos pagaréces altos de carro. Hoy en día, la veraje en Estados Unidos, aquí, la gente está pagando 750 dólares por un vehículo. La mayoría de las veces tienen dos. Eso tienes que tener cuidado, ¿ok? Pero ese es el primer paso. Eso fue lo primero que me enseñó el hombre, ¿ok? So, mi gente, aquí estamos en paso número 2. Y este paso es el más sencillo de todos, ¿ok? Mira, lo primero que vamos a hacer es, vamos a empezar a invertir en el 401k. 401k, la mayoría de los trabajos lo ofrecen aquí en los Estados Unidos. Y te regalan 3%, 4%, 5% hasta 6%, ¿verdad? Que ellos hacen el match, la contribución. Tienes que empezar a invertir en el 401k. En tu trabajo. Y lo que vas a hacer es, vas a poner, si ellos ponen hasta 4%, ¿verdad? O tú vas a poner 4%, ¿ok? Eso es como mínimo. Lo que se recomienda es poner por lo menos un 15% de tu salario en el 401k. Esto te va a ayudar a ti a crecer. Y vas a ver cómo en unos añitos este 401k va a llevar, va a crecer y vas a tener un buen retiro. Pero Fidelity, ahora que estamos aquí en lo del 401k, hizo una encuesta y la mayoría de los millonarios hoy en día, o que estaban en Fidelity, son millonarios a través de su 401k. La combinación del efecto compuesto más las contribuciones, porque puedes poner hasta, pueden depositar hasta 22 mil dólares anuales. Y la contribución de tu trabajo también, la combinación de esas tres cosas, pues hace crecer ese portafolio bien grande. So, eso es lo primero que vas a hacer. Para todas esas personas que tienen hijos, ¿ok? Esto es algo que es adicional, que yo les recomiendo, por favor háganlo por el bien de sus hijos. Van a invertir en una 529. Y que es una 529, mi gente, esto prácticamente es para el futuro de tu hijo, para que no entre en deudas a la hora de ir a la universidad, ¿ok? Recuerden, hay dos maneras, está la manera privada, la Fidelity, Charles Schwab, Jangan lo ofrece, o el Estado también ofrece 529. Busquen información y empiecen a hacer esto, ¿ok? Bueno, mi gente, estamos aquí, mira, en la tercera etapa, el punto número 3. Si les está gustando este video, mi gente, mira, suscríbase, suscríbete hoy. Una carita feliz. Por favor, suscríbase en hoy. Si algo están aprendiendo en el video de hoy, por favor, suscríbase, ¿ok? Ahora, mira, vamos para paso número 3. Bueno, mi gente, ¿y qué vamos a hacer en paso número 3? Mira, sencillo, mi gente, vamos a empezar a comprar esto. VOO, ¿ok? Un ETF. Y esto es el SP500, ¿ok? Más VTI. Que eso es el mercado completo. Total Stock Market. Market, ¿ok? So, vamos a comprar estos dos, ¿ok? ¿Por qué? Porque estos son el SP500, son las 500 compañías más brutales de Estados Unidos y del mundo, mi gente. El SP500, desde el 78, si no me equivoco, que empezó, ha dado un 10% anual en tu dinero, ¿ok? Y el Total Stock Market, ¿verdad? Es prácticamente el mercado completo. Entonces, esto lo que va a hacer es que vas a estar diversificado y vas a tener más mentalidad. Ok, punto número 2. Y punto número 3, mi gente, es la fundación de tu portafolio. Estos dos son los que te van a llevar al siguiente nivel, ¿ok? Muchas veces queremos escoger las acciones, queremos escoger los ETFs, queremos invertir en las compañías individuales, porque escuchamos que un amigo o una amiga invirtió en Coca-Cola y se ganó mil dólares. El otro invirtió en Apple, se ganó 10 mil dólares en el cripto, en cualquier otra cosa. Y queremos hacer todo eso. Y eso es un error que cometemos. Tenemos que enfocarnos en dos cosas, mi gente, o en una. So, el S&P 500 o el Total Stock Market, ¿ok? Esto tiene como 3 mil y pico posiciones y esto tiene 503, algo así, ¿ok? Recuerden que también estos dos ETFs los puedes comprar, puedes comprar las fracciones de cada uno y se te va a hacer un poco más fácil, mi gente, ¿ok? Y estamos, mi gente, al paso número 4. Ya estamos llegando a la recta final. ¿Y qué vamos a comprar aquí, mira? ¿Ok? Vamos a comprar ETF, ¿ok? ¿Y qué ETF vamos a comprar, mi gente? Sencillo, mira. S-C-H-D, que produzca ingresos, dividiendo, ¿verdad? Son ETFs que producen income, ¿ok? D-G-R-O-V-Y-M, ¿verdad? De Vanguard, V-O-O-G, ese es crecimiento, Q-Q-Q, Big. Estos son ejemplos, mi gente. Yo no te estoy diciendo que inviertas en ellos. Los tengo aquí para que, estos son los tickets symbol, para que usted busque información. Pero, mira, ya ahí puedes empezar a comprar otros ETFs y diversificarte más. Aquí también, ya cuando estás en el paso número 4, ¿verdad? Que en este paso, lo más importante es, mi gente, que solamente tengas una deuda. Y esa deuda se llama tu casa. Hipoteca, ¿ok? Hipoteca. No sé si se escribe así. Esto es lo único que tienes que tener en deuda. Y si acaso, algunos stocks, ¿ok? Real estate, ¿ok? So, real estate es tu casa. O puedes comprar casa para rentar y puedes comprar algunas acciones. Se recomiendan, los expertos, ¿ok? No lo estoy diciendo yo. Que si vas a comprar acciones individuales, sean de 10 a 20 acciones individuales, ¿ok? Porque si no vas a tener mucho y no vas a saber cómo bregar. Pero yo, sinceramente, la manera en que yo hago esto, mi gente. Yo invierto en el 401k, en el VOO, VTCI y en estos dos ETFs. Esos tres ETFs, realmente. ¿Ok? Y ya, y lo tengo sencillo. Y no me complico la vida. Recuerden que yo no estoy diciéndole a ustedes qué hace con su dinero. Yo no soy ningún fan de Cholamash. Simplemente estoy compartiendo con ustedes lo que me orientaron a mí. Lo que me dijeron que yo tenía que hacer para poder tener un mejor retiro, ¿ok? Mi gente, y si llegaste hasta aquí, mira, dale me gusta, suscríbase al canal. Mira, mira qué feo dibujas, Cristian. Horrible. Eres el peor dibujando. Sí. Yo artista no soy nada. Mi gente, mira, este es el paso número 5. ¿Ok? Y se divide entre 3. Y se llama el efecto compuesto. ¿Ok? El efecto compuesto. ¿Y qué significa esto? Que verá, vas a invertirlo. Vas a hacer esto. Todo esto va a ser por 10 años, 20 años y 30 años. Cuando tú hagas esto, mi gente, por 30 años, con las contribuciones que estás haciendo, tu portafolio va a crecer brutalmente. Y cuando menos te lo esperes, vas a poder retirarte. Mucha gente ve estos números, ¿verdad? 10 años, 20 años y 30 años. Se asusta, se frustra y dice que, ok, pues no voy a invertir porque es mucho tiempo y yo quiero disfrutar ahora. Pero no podemos disfrutar en este momento. No nos podemos olvidar porque, ah, de aquí a 30 años ya voy a estar viejo. ¿Qué voy a hacer con ese dinero? Gente, pero imaginémonos que lleguen estos 30 años y no tengas ni 5 mil dólares en tu cuenta. Imaginemos que en los próximos 30 años el seguro social lo eliminen. ¿Qué vas a hacer tú a los 70 años trabajando? Cansado. Cuando se supone que estés tranquilo, disfrutando de los nietos, disfrutando de la vida de tu pareja, de las amistades, viajando y haciendo cosas que tú realmente quieras hacer. Si quieres sentarte en tu casa todo el día y leer y dibujar, no como yo estoy dibujando, pero poder hacerlo. Pero si no tienes un portafolio de inversiones, si no empiezas hoy, a invertir, si no empiezas a hacer algo, ponle que no puedas hacer los 5 pasos, pero por lo menos hacer 3 de estos pasos, mi gente, o por lo menos estos 2, o sea, hasta el 4-0-1 acá. Lo importante es tener algo en la edad de oro. Lo importante es luchar por nuestros sueños y poder estar tranquilo. No caigas en toda esa trampa que hay en las redes sociales, que en 5 años, 10 años vas a ser multimillonario, mi gente. Swing trading, day trading, option trading, todas esas maneras de invertir también tienes que tener cuidado porque ellos te ponen el lado bonito en las redes sociales para invertir. Nadie te dice cuando pierden 5 mil, 10 mil dólares, cuando lo pierden todo. ¿Ok? Yo sé que esto es una manera súper aburrida. Yo sé que esto es una manera que tienes que darle tiempo, pero es una manera segura. Como siempre digo, miren, tenemos que cambiar nuestra mentalidad de consumidores a inversionistas. Y este es el plan. Esto fue lo que me dijo un financial advisor de más de 30 años de experiencia, el cual ha ayudado a personas a llegar a ser millonarios. El que tiene el cliente, que sus portafolios son de 800, 900 mil dólares, un millón de dólares, dos millones de dólares. Esto fue lo que esa persona me enseñó. Y lo estoy compartiendo con ustedes porque si uno de ustedes ve este video y hacen estos steps y te cambia la vida, ya yo he cumplido con lo que quiero hacer, que es ayudar a los demás, mi gente. Como eso fue todo por hoy, dale a suscribirse en el canal, dale a me gusta. Recuerden, una vida sin sueños es una vida muerta, así que tenemos que empezar a soñar para vivir. Hasta la próxima, mi gente.